No lo tengo, la próxima lo muestro por streaming. Bueno, vamos a cambiar el tema ahora, vamos a cambiar el tema. En realidad damos vuelta al asunto Venezuela, Maduro proclamado vencedor, nos mostró las actas, hasta ahora 16 muertos, 1.200 detenidos, van por más, ¿eh? Además lo dijeron ellos, vamos por todo. Uy, esa frase. Me acuerdo, yo estaba conduciendo el acto del Día de la Bandera en Rosario, vamos por todo. Maduro dijo que habilitará dos nuevas cárceles para quienes protestan. La oposición convoca a marchar en todas las ciudades del país. Marina Corina Machado, la líder opositora, dijo que teme por su vida y en este momento está en la clandestinidad. Vamos a hablar con Luis Pecha Arteaga, consultor, analista internacional venezolano. Luis, un gusto, mi nombre es Alberto Lotuf, desde Radio Con Voz, Buenos Aires, Argentina. Hola Luis. Hola, hola, buenos días Alberto, gracias por la invitación. Ay, 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 qué momento, qué castigo, qué cruce la de ustedes, los venezolanos. Lo que tienen que soportar. ¿A vos cómo te va dando una opinión todo el tiempo, Luis? Bueno, siempre hay un contexto complicado, ¿no? Sobre todo en este momento hay que medir mucho lo que se dice, de qué manera se dice. Hay temas que literalmente son tabú y que con todo respeto no puedo, digamos, meterme mucho como analista porque, bueno, puede implicar consecuencias, ¿no? Y obviamente es muy triste para mí decírtelo, pero el contexto es el que es, ¿no? Tal y como tú decías, y para añadir un poco de contexto a tu audiencia, pues, bueno, van más de 1.200 detenidos en cuestión de 4 o 5 días. Maduro prometió encarcelar mil personas más, están reparando dos cárceles para ello. Entonces es un contexto bastante complicado para todo lo que tiene que ver con la política, ¿no? Desde el punto de vista, desde las personas que sencillamente fueron testigos de mesa en los centros electorales el pasado domingo y que hay muchos perseguidos en este momento por haber cumplido solamente con esa labor, hasta, bueno, la dirigencia, personas vinculadas al mundo de la política, todas las personas vinculadas a este mundo en este momento, creo que hay un ambiente generalizado de miedo que, bueno, es lamentable porque esto pudo haberse resuelto de otra manera, pero el chavismo decidió huir hacia adelante y es lamentable para el país, ¿no? ¿Vos crees que el miedo se va a imponer frente a esta convocatoria ahora en todas las ciudades del país? Yo creo que el venezolano ha demostrado muchísimas, en incontables oportunidades. Bueno, hemos tenido ciclos de protestas repetidos en la última década, todos marcados por la búsqueda de democracia, la búsqueda de instituciones que respondan a las respuestas o a las preguntas que tiene la ciudadanía, a las exigencias que tiene la ciudadanía, ¿no? Y creo que esta no ha sido la excepción. Las manifestaciones del lunes que fueron generalizadas en todo el país y que llegaron hasta escasos metros del Palacio de Gobierno fueron autoconvocadas, no fueron ni siquiera la dirigencia política quien las convocó, fue la gente indignada ante, bueno, la falta de transparencia de los resultados electorales, la discrepancia que hay entre lo publicado por el comando opositor con las pruebas, con las actas y, bueno, la falta de información por parte del ente oficial que, bueno, a esta hora, sábado 10 y 20 de la mañana aquí en Caracas, aún no da respuesta sobre los resultados electorales, más allá de un boletín leído sin ningún tipo de sustento, ¿no? Yo creo que la gente va a salir hoy a la calle, yo creo que hoy van a haber manifestaciones bastante concurridas, pese al miedo y pese a la violencia que ha sido víctima la disidencia opositora esta semana, creo que los venezolanos han demostrado que están a la altura de esta circunstancia. Luis, quiero, frente a la arremetida, serenidad y firmeza, la verdad es el camino de la paz, es el mensaje que está dando estos de último momento de Mundo González al pueblo frente a la protesta, bueno, programada para el día de hoy. Escuchen, por favor. Venezolanas y venezolanos, hoy les pido desde lo más profundo de mi corazón y con el compromiso en el futuro de mi patria, que frente a la arremetida que está sufriendo nuestro pueblo, nuestra respuesta sea la paz y la serenidad. Desde el primer día que asumí la responsabilidad de presentar mi candidatura a la presidencia de Venezuela, mi llamado ha sido al encuentro de todos los venezolanos. Eso les pido que lo tengamos más en cuenta que nunca. Frente a la violencia desatada por el régimen, nuestra respuesta debe ser la resistencia pacífica. Frente al insulto diario y la amenaza, yo continuaré dándole a mi pueblo un mensaje de esperanza. Los venezolanos queremos vivir en tranquilidad y como hermanos y eso pasa por respetar su voluntad expresada con contundencia el domingo pasado 28 de julio. Reitero mi llamado a la paz, reitero mi rechazo a la violencia, reitero mi fe, mi esperanza y mi amor por todo el pueblo venezolano. La verdad es el camino hacia la paz. Viva Venezuela libre y gloria al bravo pueblo. Tremendo, tremendo. Seba, te está escuchando Luis Pechet Arteaga. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo imaginan la salida para toda esta situación? Porque hay claramente un gobierno que no muestra los resultados que dice tener que avalarían la elección que ganó Maduro, según ellos. Protestas en la calle, cada vez más violencia. Pero, ¿cómo imaginan la desembocadura? ¿O protestas indefinidas en el tiempo? ¿La posibilidad de que esas protestas vayan perdiendo intensidad si no hay una resolución o si no hay un giro en toda esta historia? ¿Un Maduro mucho más radicalizado? ¿Cómo imaginan este proceso en los próximos días? Es la que tú dices, la de la represión. Yo creo que estamos ante una escalada represiva sin precedentes. Pese a que hemos tenido escalas represivas en Venezuela, actualmente el gobierno de Maduro está siendo investigado por la Corte Penal Internacional, por la Comisión de Presuntos Delitos de Lesa Humanidad, crímenes de lesa humanidad, en anteriores ciclos de protesta. O sea, no es algo ajeno para los venezolanos. Sin embargo, el nivel y la generalidad de esta escalada que se ha venido dando en estos últimos días, digamos, creo que no es comparable con lo que hemos tenido anteriormente. Eso evidentemente desmoviliza. Desmoviliza porque genera miedo, genera familias que están siendo rotas, separadas, detenidos que están llevando a lugares de centros de reclusión que están a horas de su ciudad de origen. Y eso evidentemente desmoviliza. Yo creería que en este momento, a la vez, esto ha permitido unificar muchísimo a los actores internos y a los actores internacionales con relación a este tema. Los actores internacionales, la coalición internacional ad hoc que se ha formado con relación a Venezuela abarca desde su presidente en Argentina, Javier Milei, que es de derecha, Luis Lacalle Pou, que es de derecha también, hasta aliados históricos del chavismo como Luis Ignacio Lula da Silva, Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador, que están todos bajo la misma premisa diciendo muestran los resultados electorales. Y esa coalición genera muchísima presión y muchísima insostenibilidad para Maduro porque no tiene ni siquiera, digamos, un sostento mínimo de apoyos internacionales más allá de Cuba, Nicaragua y algo que sí es, que tiene evidentemente su peso, Rusia y China, ¿no? Así que es una situación complicada para Maduro porque en la medida que pasan los días y no logra sustentar esa posición o esa supuesta victoria anunciada por la autoridad electoral, pierde credibilidad a lo externo y pierde a su vez credibilidad a lo interno. Entonces, pareciera que es un proceso que no va a durar tanto tiempo en conseguir una resolución por lo duro que ha ido el chavismo hacia la oposición, pero a la vez por la fuerte presión que está recibiendo en contra Maduro y sus aliados. Ahora, Luis, te hago la siguiente pregunta, si podés me la contestás o no. ¿No crees que en definitiva la posibilidad de la salida de Maduro del poder, por supuesto con la suma de la presión internacional, se va a dar cuando desde el propio régimen se le rebelen internamente a Maduro y no antes? Es que al final, bueno, las noticias que han salido en las últimas horas indican que los gobiernos justamente, estos aliados históricos de Maduro, están abogando por una negociación en la cual se reconozcan los resultados que sean evaluados por una veeduría internacional y a la vez se genera una especie de amnistía. Esta es una propuesta que va directamente dirigida a toda esa cúpula vinculada al chavismo, no solamente a Maduro, sino a cualquier persona que crea que puede mantenerse como oposición, que al final es lo que ha dicho Edmundo González Urruti en su campaña ha sido nosotros no vamos a perseguir a nadie, nosotros vamos a por un país en el cual, bueno, ustedes pasan a ser oposición, nosotros somos gobierno y seguimos, ¿no? Como estamos, se respeta lo que debería ser cualquier país con una democracia, ¿no? Pero sí, evidentemente, no hay transición posible si no hay, digamos, una voluntad por parte de quienes hoy están en el poder de generar esos puentes para seguir adelante. Espero haberte dado una respuesta en el marco de mis posibilidades con relación a ese tema. Entregar las actas y una negociación entre Maduro y Edmundo González sin protagonismo de Machado, parte del plan de Colombia, México y Brasil para superar esta crisis venezolana que incluye amnistía en definitiva pese a todo lo ocurrido y no aparece otra solución y otro remedio al respecto. Hay que recordar nuestro proceso después de la dictadura que en ese sentido ha sido ejemplar, ¿no? Inmediatamente encana a todos los que fueron responsables de una dictadura de muchos años menos, un lustro con muchos desaparecidos, claro está. Luis, lo primero que te decíamos es, bueno, lo mejor para vos y tu familia y el segundo, el consejo, que te cuides. Ha sido muy amable, Luis. Gracias a ustedes por, bueno, por el cariño y por la atención a nuestro tema. Feliz día. Luis Pecha Arteaga, consultor, analista político, analista internacional venezolano. Ser un analista político en Venezuela es un riesgo, ¿no? Eso queda muy bien claro. Hacemos la...